Creo que fue liberadora, porque había momentos donde no podía tener control de llorar, de sentir, y creo que estaban atrapados años, que le faltaba expresarse. ¿Son sentimientos que estaban atrapados, dijiste? De repente esas lágrimas, de repente ese dolor que nunca, por ejemplo, cuando empezamos de niña, antes de entrar, yo creo que es el donde descadenó todo y lo tenía ahí, no sabía que lo tenía. Eso es una criptomnesia, desconocía que tenía algo que no. Y luego, creo que confirmé para mí que hay otro sentimiento con que percibimos. Como ustedes preguntaron, ¿cómo sabía? La respuesta es que se siente, se percibe. Puede ser que palabra, que te llegue y te llegue, y la misma y la misma. Entonces, yo sé qué es. Entonces, porque en otras ocasiones, cuando estoy despierta, no estoy bajo de hipnosis, me llega de esta forma también, y no sé si estoy mal, o porque ahora sé que me reconfirmó que no es mío lo que llega. Excelente material, ¿verdad? Excelente trabajo. ¿Te sientes contenta? Muy contenta, muchas gracias. ¿Felizmente? Acompañándome. ¿Es pagada de mí? Ah, bueno, es mío. ¿Es pagada de mí? Ok, bien. Muchas gracias.